A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Vaya poniendo atención en la palabra de Dios Y dice así, la palabra del Señor Mateo capítulo 10 Versículos 5 y luego el versículo 8 Dice así Comenzando ahí en esa porción donde está el verso 5 Le voy a leer una parte Y luego la otra parte se la voy a leer En el versículo 8 Para que acomodando los dos Nos quede exactamente lo que necesitamos Para el tema de esta noche Antes de comenzar a leer el verso 5 Dice misión de los doce Los doce apóstoles O los doce discípulos en aquel tiempo Pero son los mismos doce que quedan al frente De la obra después que el Señor muere, resucita y se va a su gloria Y dice así Versículo 5 A estos doce envió Jesús Y les dio instrucciones Diciendo Ahí nos vamos a detener Pasamos al verso 8 Pasamos al verso 8 y dice Sanad enfermos Limpiad leprosos Resucitad muertos Echad fuera demonios De gracia recibisteis Dad de gracia Una vez más Una vez más Pongamos atención A lo que dice la palabra del Señor Verso 5 A estos doce envió Jesús Y les dio instrucciones diciendo Ahí nos detenemos Y el verso 8 dice Sanad enfermos Limpiad leprosos Resucitad muertos Echad fuera demonios De gracia recibisteis Dad de gracia Pero miren lo que dice el verso 7 también Y yendo Predicad El reino de los cielos se ha acercado Entonces si leemos También el verso 7 Diríamos ahora Verso 5 A estos doce envió Jesús Y les dio instrucciones diciendo Leemos ahí el verso 8 Que dice así Sanad enfermos Limpiad leprosos Resucitad muertos Echad fuera demonios De gracia recibisteis Dad de gracia Y terminamos con el verso 7 Y yendo Predicad diciendo El reino de los cielos Se ha acercado Entendimos hermanos Si usted se pone a pensar Parece como que yo estuviera Excluyendo ciertas palabras O ciertos versículos Pero Muchas veces Necesitamos leer Una porción De unos Ocho o diez versículos Y muchas veces Y muchas veces Cuando se está leyendo Ocho o diez versículos Da lugar Para que muchos Predicadores Se salgan del tema O tengan que explicar Otras cosas Yo por eso Yo por eso escojo Los versículos Y escojo solamente Lo que necesito Para nuestro tema De manera que En lo que leímos Primeramente Mateo capítulo 10 Versículo 5 Luego Mateo capítulo 10 Versículo 8 Y después El versículo 7 Que juntos Vemos la orden Del Señor A los doce Disípulos Que les dijo Vayan Y prediquen Que el reino De los cielos Se ha acercado Y Sanen a los enfermos Liberten A los cautivos Levanten A los muertos Y todas esas cosas En otras palabras Si nosotros Ponemos atención Y creemos A la palabra De Dios Hoy Podemos Tener La manifestación Del poder De Dios De una manera Gloriosa ¿Por qué Hermano Rodríguez? Porque de acuerdo A lo que leímos En esa escritura Donde quiera Que se predique La llegada Del reino De Dios Ahí habrán Manifestaciones Del poder De Dios Con Enfermos Sanados Personas Que estén Poseídas De espíritus Inmundos Liberadas Y aún Manifestaciones Del espíritu Santo Hermanos Hermanas Necesitamos Meternos En lo Original De la palabra De Dios ¿Qué le quiero decir? Que en estos días Hay muchas cosas Si usted no sabía Hay quienes Trabajan Con la mente Y con la mente Envuelven a la gente Hay muchos Predicadores Que Están Trabajando A la gente En su mente Y la sugestionan Y los hacen Sentir Cosas Pero por la mente No por el poder De Dios Y usted va a encontrar En ciertos lugares Y yo voy a tener Que hablar De esos Supuestos Siervos Que de pronto Tienen a alguien Sugestionado Y le dicen En estos momentos Te va a cortar La palabra Te corta La palabra Y gritan Ay Ay Porque siente Que le están cortando Están sugestionados Eso no es De Dios O sea Nosotros No podemos Estar exhibiendo Cosas Que no son Solo para Llamar la atención De la gente Tenemos que Acomodarnos A la palabra De Dios No es la palabra De Dios La que se tiene Que acomodar A lo que nosotros Creemos que es O queremos Que la gente Crea que es Pero aquí Está la realidad Dice En Mateo Capítulo 10 Versículo 5 Una vez Más Se lo leo Y usted Váyalo Leyendo Conmigo Y dese Cuenta Que así Es Dice Así En el Verso 5 Mateo Capítulo 10 A estos Doce Envió Jesús A sus Doce Apóstoles Y les Y les Dio Instrucciones Diciendo Ahí Me Detengo Pasamos Al Verso 8 Esto Es Lo que Les Dijo Sanen A los Enfermos Limpien A los Leprosos Resuciten A los Muertos Echen Fuera Demonios Ahí Me Detengo El Verso 7 Dice Pero Predíquenles También Diciendo El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Donde Se Predique Que El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Tiene Que Haber Manifestación Del Poder De Dios Porque En Este Mundo Todavía Satanás Está Obrando Fíjese Bien Es Una Realidad Que Cristo Jesús Murió En La Cruz Del Calvario Y Allá En Hebreos Capítulo Dos Versículo Catorce Dice Que Cristo Jesús Murió En La Cruz Del Calvario Y Por Su Muerte Destruyó A Satanás Lo Venció Lo Derrotó Lo Exhibió Públicamente Dice El Apóstol Pablo A Los Colosenses Que Lo Exhibió Públicamente El Apóstol Pablo Dice Y Lo Pone De Esta Manera Como Que Cuando El Señor Venció A Satanás Los Exhibió En Una Plaza Pública Como 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 Satanás Y Sus Demonios Iban En Una Procesión Vencidos Derrotados Y Todo Mundo Mirándolos Y Asombrados Y El Señor Detrás De Ellos Todos Vencidos Todos Derrotados Los Exhibió Públicamente Estamos Entendiendo Entonces Ya Leímos Dice En El Versículo 5 Como Es Que El Señor Dio Una Orden En El Versículo 7 Dice Prediquen Que El Reino De Los Cielos Se Acercado Y En El Verso 7 San De Enfermos Limpiar Leprosos Resucitar Muertos Y Echad Fuera Demonios Ahí Donde Quiera Que Se Predique El Reino De Los Cielos Se Manifestará El Poder De Dios Sanando Enfermos Libertando A Los Cautivos Levantando A Los Muertos Esas Son Señales De La Presencia De Que El Reino De Dios Está Entre Nosotros Entonces Hermano Hermana Piensa En Esto Eso Ya Lo Dijo El Señor Pero De Pronto No Enfatizamos En Eso Y Satanás Nos Puede Estar Engañando Haciéndonos Creer Que Ya Son Achaques De La Edad Y Que Es Herencia Bonita Herencia Que Porque A veces Dicen No No Es Que Mi Madre Murió Del Corazón Mi Madre Murió De Epilepsia Y Pues Es Herencia Así Voy a Morir Yo Mentira Del Diablo Ahora Ya Soy Hijo De Dios Ahora Ya Tengo A Dios Como Padre Ahora Ya Soy De La Familia Divina Porque Tengo Que Terminar Así No Debemos Aceptarlo Pero Tenemos Que Aferrarnos En La Palabra De Dios Tenemos Que Afianzarnos En La Palabra De Dios Tenemos Que Descansar En La Palabra De Dios Tenemos Que Creer En La Palabra De Dios De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron He Aquí Todas Son Hechas Nuevas Bendito El Nombre Del Señor Alguien Va A Tener Una Experiencia En Esta Noche Con El Poder De Dios Una Una Vez Más Yo Estuve Predicando Varios Días El Jueves Prediqué Nos Gozamos Me Fui Muy Contento Dije Mañana Aquí Estoy Viernes Y Sábado Estuve Tirado Pero Lo Que Estaba Padeciendo Es Porque El Señor Quería Darnos Un Mensaje Para Hoy Dos Días Estuve Tirado Esta Madrugada Le Digo No Sentí Ningún Dolor Ningún Problema Pero Me Sentía Como Que Andaba En Las Nubes Y Es Que Venía Con Un Propósito De Parte De Dios Aquí Está Mi Mujer No Crea Que Le Estoy Mintiendo Ella Cuando Estoy Muy Mal Me Oye Quejarme Y Era Algo Tan Tremendo Que Me Dolía Todo El Cuerpo Todos Los Músculos Todos Hasta Los Huesos Me Dolía Que No Deberían De Doler Me Son Huesos Verdad Pero Me Dolía Y Ahí Estaba Pero Esta Madrugada Yo Le Oré Toda La Noche Señor Ayúdame Señor Libértame Señor Dame Bendición Y Dormí Un Rato Y Me Le 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 Digo Me Sentía Como Aquellos De Allá Del Tiempo De Cuando Decían Que Volaban Las Alfombras Mágicas Y Así Me Sentí Que Andaba Como En Las Nubes Y Así Me Levanté En La Mañana Pero No Sentía Dolor Dije Dije Señor Tú Tienes Algo Tú Quieres Algo Me Fui A Meditar En La Palabra Y Le Dije A Mi Esposa Prepárate Y Nos Vamos Ella Sabía Que No Podía Yo Por Mis Fuerzas Ni Siquiera Venir A Un Solo Servicio Y Le Dije Prepárame Tres Camisas No Deberíamos Tener Un Servicio A Las Tres De La Tarde No Estaba Programado Hoy Lo Empezamos Y Me Dice Tres Camisas Le Digo Si Vas A Predicar Tres Mensajes Hoy Y Le Dije Mira Más Vale Llevar Tres Camisas Y No Necesitarlas Que Llevar Una Y Necesitar Tres Más Vale Llevar Tres Y No Necesitar Las Que Llevar Una Nada Más Y Hermanos Ya Vamos Con La Tercera Y Como Dicen Ahí En Mi Tierra La Tercera Es La Vencida Vamos A Buscar La Gloria De Dios Vamos A Creer A La Palabra De Dios Y Alguien En Esta Noche Puede Dar Testimonio Y Decir Dios Es Real Porque Hay Que Entender Y Hay Que Creer Y Hay Que Confesar Que Muchas Veces Las Enfermedades Son Tan Tremendas Que Hay Que Pensamos Que Nos Van A Compañar Todo El Tiempo O Hay veces Que Ya Hemos Orado Tanto Que Hay Vecas Que La Fe Se Canza Y Nadie Nos Puede Culpar Pues Solamente Nosotros Sabemos Lo Que Hemos Batallado Pero También Aquí Tenemos La Palabra De Dios Y Aquí Es Donde Yo Les Digo Hermanos Anímense Porque Estamos En Un Tiempo Muy difícil y ya no hay muchos siervos que animen hay muchos siervos que les encanta el dinero y les encanta la publicidad y les encantan los regalos y se la pasan en puros cumpleaños y en puras fiestas y pura bendición para la carne y para el alma y para el espíritu y para crecer espiritualmente de eso no aparece nada hermano, hermana abra su corazón acuérdese nada más acuérdese de esto donde se predica del reino de Dios tiene que haber manifestaciones del poder de Dios porque se exalta el reino de Dios se enfatiza en el reino de Dios y Satanás tiene que aflojar las cadenas lo que sea invasión de Satanás se tiene que aflojar cuando entre la presencia del reino de los cielos el asunto acá es que es por fe y la Biblia dice el próximo mensaje que les traiga va a ser de la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve hay que descubrir lo que no podemos ver hay que sentir lo que nosotros a veces ni nos imaginamos que podemos sentir esto está tremendo está serio está hermoso a mí me encanta esa parte se las voy a traer para el próximo mensaje mañana vénganse mañana se los traigo gloria a Dios porque esto hermanos es glorioso los voy a llevar a otra escritura y luego vamos a meditar en algo muy especial venga conmigo a Lucas a ver que nos dice la palabra de Dios y vamos a leer en el capítulo 10 versículos 1 y 2 y luego vamos a leer el versículo 9 ponga atención prepare su corazón y ya más vale que se prepare a recibir algo especial de parte de Dios aleluya ya lo tenemos no se olvide alguien va a estar recibiendo el poder de Dios en esta noche que dice ahí antes de empezar a leer el verso 1 misión de los 70 esto quiere decir que no solamente era algo para los 12 discípulos para los 12 apóstoles el Señor llamó a 70 más en algunas Biblias dice 72 llamó a 70 más y les dijo exactamente lo mismo entonces no hay excusa no podemos decir no fue solamente para los 12 hay organizaciones cristianas que no creen que las sanidades sean para este tiempo fíjese definitivamente no creen dicen no eso no puede ser eso fue para el tiempo de los apóstoles hermanos si es difícil meterse al nivel de la fe y si ya decimos definitivamente que no es para este tiempo pues menos fíjese bien si usted y yo que creemos todavía tenemos que meternos en el nivel de la fe cuanto más batallaríamos y decimos que eso es solamente para el tiempo de los apóstoles y cito esta escritura porque ahí se menciona a otros 70 discípulos aparte de los 12 y dice así versos 1 y 2 vea hasta donde me detengo después de estas cosas designó el señor el mismo señor que envió a los 12 designó también a otros 70 note aquí a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir los envió por todas las ciudades a donde él tenía que ir los envió en su representación y les decía verso 2 ahora si nos vamos al verso 9 y les decía eso dice en el verso 2 de ahí nos pasamos al verso 9 sanada a los enfermos que en ella haya y decirles el reino de los cielos se ha acercado a vosotros el reino de los cielos se ha acercado a vosotros si lo pudiéramos ver de esta manera el reino de los cielos se ha acercado a nosotros quiere decir porque aquí hay que tener nosotros una idea clara de lo que dice la palabra de Dios en estos días por allá en España hay un volcán en erupción y más mal hermanos hermanas que se pongan a pensar en estos días están brotando o se están abriendo o están haciendo erupción volcanes en muchas partes del mundo algo está sucediendo allá abajo hay muchas maneras como Dios nos está hablando a cada día pero a donde quiero yo invitarles es a esto que dice ahí en lo que hemos leído que donde quiera que se presente el reino de Dios también habrá prodigios maravillas milagros de parte de Dios guardes esto grabes esto no estamos nada más en una religión usted nunca me va a escuchar así como desanimado como que voy a predicarle nada más para pasar el tiempo el día que yo no sienta esto mejor me retiro del negocio el asunto de las cosas de Dios es serio y aquí la palabra de Dios dice que donde entra el reino de Dios donde invade el reino de Dios donde se mete el reino de Dios ahí tienen que suceder milagros y maravillas y le hacía mención de los volcanes en erupción porque allá por España en estos días de un volcán están saliendo ríos de lava pero ríos y vienen moviéndose y vienen envolviendo casas vienen envolviendo los arropándolos tomando control de ellos nadie los puede salvar de aquello todo el poder de ese volcán todo el poder de la lava los envuelve todo lo que envuelve la lava se convierte en lo que es el efecto de la lava primero es como como lodo al rojo vivo como fuego como si fuera el lodo al rojo vivo envolviéndose corriendo y envolviendo a todo todo eso se convierte en lo que es el volcán lo envuelve lo arropa y es parte de él ojalá que me entienda a donde quiera que entra el reino de Dios invade captura llena no se si me explico viene envolviendo el reino de Dios y viene arropando y viene tomando control y viene gobernando ya todo lo que va envolviendo es de él del reino de Dios y usted y yo hermano hermana somos parte del reino de Dios no está el reino de Dios como que nosotros estamos ahí de este lado de la barra y de aquel lado está el reino de Dios el reino de Dios nos invadió el reino de Dios se metió a tu casa el reino de Dios se metió a tu familia el reino de Dios se metió a tu vida el reino de Dios dijo el Señor está entre ustedes oiga lo que dijo el Señor Jesús oiga lo que dijo el Señor Jesús en una oportunidad dijo ustedes creen que hay poder de Dios en mi y la gente sabía que si y dice si por el poder de Dios hecho fuera a Satanás si por el poder de Dios sano a los enfermos sepan que el reino de Dios está entre ustedes y cuando dice sepan que el reino de Dios está entre ustedes está diciendo descubra al reino de los cielos que está entre ustedes o en otras palabras está diciendo el Señor el reino de los cielos está entre ustedes no lo opaquen no lo arropen no lo escondan dejen lo que resplandezca el reino de los cielos está entre ustedes si por el poder de Dios o dice ahí por el dedo de Dios que quiere decir el poder de Dios si por el poder de Dios hecho fuera Satanás sepan que ha llegado a ustedes el poder de Dios y una vez más le digo no está el poder de Dios junto a mí el poder de Dios me absorbió fíjese bien oiga lo que le voy a decir para que me entienda a mí me gusta ponerle muchos ejemplos yo nací en México pero no nací en la frontera de Tijuana ni nací en la frontera con Guatemala nací en el puro centro de la República Mexicana en la ciudad de Guadalajara en medio ahí nací entonces fíjese bien me absorbió la República Mexicana dentro dentro de la República Mexicana abrir los ojos soy mexicano porque ahí nací dentro de México y todos nosotros hermanos hay algo muy especial en nosotros sea salvadoreño sea guatemalteco sea hondureño hay algo muy especial nacimos en aquellas tierras y así sea el país más pobre el más pequeño pero para nosotros es algo especial algo especial vemos ondear la bandera y se nos salta el corazón entonces tomemos en cuenta que ese país nos dio a luz ahí nacimos si me entiende hermano hermana decía un hermano que me puede estar mirando en estos momentos el hermano César Barrera que tiene más de 90 años él es el que me llevó a Centroamérica y hay veces que me dice hermano Rodríguez me voy a Guatemala le digo y eso y me dice es que allá quedó enterrado el ombligo y yo tengo que volver a donde está mi ombligo suena raro pero es la verdad como que algo le llama a uno como dice en la canción de mi tierra México lindo y querido si muero lejos de ti nada más que digan que estoy dormido y que me traigan aquí ya le voy a cantar esa canción pero es una realidad porque le digo todo esto porque dice la palabra de Dios que nosotros cuando creímos en Cristo nos absorbió el reino de los cielos se nos registró en gloria como nacidos dentro del reino de los cielos no somos invitados somos nacidos en el reino de los cielos el reino de los cielos es nuestro y nosotros pertenecemos al reino de los cielos y donde quiera que se mencione el reino de los cielos algo tiene que suceder me refiero a algo del poder de Dios a algo de manifestaciones gloriosas déjeme decirle esto no es cualquier cosa esto es algo maravilloso cuesta nos tarda a los que creemos en Cristo y en las iglesias tarda uno un poco en buscar adentrar a la gente en lo que es el nivel de la fe pero una vez que entramos hermanos a cada rato usted oye de lo que Dios está haciendo y en esta noche una vez más debemos de tener otra experiencia gloriosa solamente Dios y yo sabemos por lo que yo he pasado pero le digo yo tuve un ataque al corazón en el año 98 en el 2000 tuve otro y en el 2000 tuve una experiencia con la muerte tuve un problema al corazón y me sentí mal y la hermana que era mi mujer me dijo vayamos a ver un especialista y le digo vamos tomé mi carro se subió ella y nos fuimos los dos a Tijuana yo iba manejando ya había tenido el problema del corazón iba manejando cuando llegué a Tijuana el especialista me dice ojalá que no haya tenido la señora problemas en traerlo por tanto tráfico y todo le digo no si siempre vengo no hay problema pero como no lo trajo la señora le digo no hombre yo vine manejando usted vino manejando me dijo está tan mal que si lo hago caminar media cuadra cae muerto fíjense bien total me dio unas pastillas y nos venimos yo venía muy cansado esos problemas del corazón te dejan pero sin fuerzas por la gracia de Dios no tuve un problema más serio pero llegamos a mi casa cansado como venía me acosté y apenas cerré los ojos y es cuando les digo que ya estaba parado en un camino como de un metro y medio de ancho y un camino larguísimo que se perdía el camino a lo lejos y a los lados un trigal de este tamaño un trigo amarillo precioso ya a punto casi de cosecharse ya maduro bonito al lado derecho había otros trigales que no se alcanzaba a ver el final solo unos trigales acá unos trigales acá y ese camino en medio y yo veía que los trigales se hacían así como en unas ondas preciosas y me encantaba ver aquello en eso siento que alguien me toma de acá de la espalda como que pone su brazo en mi espalda y me dice empieza a caminar porque si no vamos a llegar tarde de esas veces que tú no puedes decir bueno quien es a donde vamos ya no se te permite preguntar simplemente te dicen camina y ahí o caminas o caminas ya no se te pregunta si quieres tú ya no puedes preguntar de que se trata ya se te llegó el momento me ponen la mano acá atrás como para ayudarme a sostenerme y me dicen empieza a caminar porque vamos a llegar tarde y empiezo a caminar y de pronto me dice más rápido porque llegamos tarde y empiezo a caminar más rápido y me dice más rápido porque llegamos tarde y empiezo a trotear así y de ir así como queriendo correr empezamos a elevarnos y ya cuando empezamos a elevarnos ya no sentía yo que iba corriendo ya sentía que algo me llevaba así elevándome como cuando se levanta un avión y ya va por allá arriba ya veía yo acá abajo muy chiquita la gente los vehículos todo ya sentía que nos íbamos alejando ya se me había llegado el momento en el año dos mil yo ya no estuviera con ustedes y estando allá cuando iba allá en las alturas fíjese nada más que me vino a la mente ustedes me vinieron a la mente ustedes hermano nosotros hermano ni lo conocíamos es que me vino a la mente una preocupación no me preocupaba por la que era mi esposa no me preocupaban los hijos no me preocupaba nada solo me vino a la mente algo y la iglesia teníamos muchos hermanos y la iglesia y los hermanos no me despedí de ellos fíjese como es el señor tan maravilloso no era yo era como el señor diciendo le haces falta a la iglesia te voy a regresar por la iglesia ya deberías de morirte hoy pero la iglesia te necesita y cuando yo dije y la iglesia haga de cuenta que empecé a descender como cuando el avión viene bajando y me quedé parado otra vez ahí en el camino y en eso abrí los ojos en mi cama y la hermana que era mi mujer estaba con unos ojos que se le salían y me dice ¿qué te pasó? le digo ¿por qué? pues yo vi como que te estabas muriendo y le digo no, no me estaba muriendo me morí pero hermano cuando yo iba así subiendo créame yo no quería regresar es tan maravilloso es tan glorioso que usted se olvida de todo es algo tan especial que yo sentía que no quería volver a saber de nadie acá era algo glorioso pero fue en el año 98 la primera vez y de ahí para acá el Señor me ha librado de un montón de cosas he vivido de milagro en milagro yo sé lo que es esto yo sé que hoy podemos tener una experiencia gloriosa y Dios me ha puesto acá óigame bien en este momento yo no necesito nada estoy feliz no necesito nada pero hay muchos hermanos y hermanas que si necesitan y el Señor me tiene acá no para sanarte ni para hacer algo por ti yo no puedo hacer nada por ti excepto animarte excepto decirte que si Cristo está entre nosotros excepto decirte que si que donde quiera que se habla del reino de Dios ahí hay manifestaciones gloriosas del poder de Dios pero en este momento no tengo problemas de hace 23 años casi 98 me pegó el primer ataque al corazón hace menos de un año yo creo o alrededor de un año el Señor me sanó completamente y me hizo ir a unos hospitales para que me checaran porque me habían dicho que tenía el corazón muy grandote y que es que el corazón es como un músculo de esos hombres o mujeres que hacen ejercicio que el corazón se hace grande se inflama y eso es por tanto problema y tantas cosas y a mí me dijeron usted tiene un corazón pero grandote así y créame que yo había ciertas formas de acostarme que no podía porque sentía que me acostaba sobre el corazón lo sentía yo y de pronto tuve que ir a hospitales que yo no quería ir pero todo se acomodó para que tuviera que ir pero solo para que dos especialistas especiales conocedores me dijeran señor Rodríguez usted nos engañó y les digo no tengo pruebas de como estaba y me dicen pues aquí su corazón aparece como si tuviera 25 años mire lo último fue del corazón cualquiera diría pues tiene 30 años pero a mi edad con un corazón nuevo tiene que ser Dios y prepares hermano y prepares hermana hay de todo fíjese bien hay de todo es decir usted puede tener una experiencia del poder de Dios no importa cual sea la necesidad que tenga siempre y cuando usted crea que el poder de Dios está en medio nuestro gloria a Dios venga conmigo y vamos a ir a algo que es importante porque considero que hay que compartirlo venga conmigo a Marcos capítulo 9 versículos 25 al 29 ¿sabe cómo le titulé al mensaje en esta noche? le titulé fe y a veces ayuno y oración fe y a veces ayuno y oración ¿qué le quiero decir con esto? que hay ocasiones que tenemos o un problema muy grave un problema legal un problema en el matrimonio un problema con los hijos una enfermedad que está tan aferrada que usted hace todo lo que puede y ahí sigue ahí sigue ahí sigue y no se mueve y para eso a veces tenemos que orar y ayunar o sea que todo tiene solución pero hay ocasiones que tenemos que meternos en ayuno y oración no es bueno decir esto pero en días pasados yo tuve que entrar en un en una disciplina de esas porque había algo que me estaba estorbando y no me lo podía quitar algunos de ustedes se dieron cuenta que tuve problemas de algo que me estaba sucediendo bien raro que yo sentía que me metían como una aguja de este tamaño acá por este oído y acá me metían otra y era algo terrible unos dolores horribles y no me los quitaba con nada y aferrados como que alguien estaba ahí que no quería soltarme que quería destruirme y le dije Señor ya no puedo y así tranquilitamente el Señor me dice una noche si te metes en ayuno y oración se van y es que hermanos por eso le puse al tema hoy fe y a veces oración y ayuno porque hay veces que nosotros necesitamos meternos meternos en oración una plática íntima con Dios y en el ayuno nosotros nos quebrantamos en el ayuno como que el ayuno nos pone en una posición más aceptable a los ojos de Dios no es que el ayuno tenga algo que ver donde nosotros movamos la mano de Dios al contrario el ayuno te quebranta te hace más débil te pone en una condición como para que Dios trate mejor contigo hay unos que piensan que el ayuno les da poder a mi me pasa lo contrario cuando ayuno me siento así como que me quebranto delante de Dios como que las fuerzas se me acaban y como que me rindo más fácil al Señor como el caballo o cualquier animalito usted les da más comida y andan pero si bien alegres miran para todos lados y brincan y saltan déjalos en comer unos dos tres días y verá la cara que pone verdad son más fácil para gobernarlos entonces para mí cuando el Señor me pone a ayunar me pongo así muy quietecito si Señor amén Señor gloria a Dios Señor entonces eso dijo el apóstol Pablo cuando soy más débil en lo personal soy más fuerte en lo espiritual cuando soy más débil es cuando soy más fuerte bendito sea el nombre poderoso del Señor esto se lo quiero compartir porque puede haber alguien que como en el caso mío y yo tengo que admitirlo aunque hay veces que hay hermanos que de pronto dicen hermano yo no tomo ni una pastilla gloria a Dios que bueno hermano yo nunca voy al médico gloria a Dios pero no diga nada porque yo he conocido a personas que hasta le llaman la atención a los hermanos y a las hermanas y cuando les llega la lumbre al aparejo como dicen en mi tierra van corriendo y lloran y gritan y no se cuento no es que ya cuando uno sufre aquello ya es seria la cosa entonces lo que hay que hacer es creer en el Señor si nunca vamos al médico gloria a Dios pero hay veces que el Señor permite ciertas cosas para darle ánimo a los demás hermanos y yo quiero decirles si algún hermano alguna hermana está batallando con algo que no lo puede sacar con la fe con la confianza en Dios y con la oración ha orado a Dios métase en ayuno y ore a la vez apártese con el Señor ya les voy a estar hablando de esto que es bien maravilloso y usted verá que hay veces que apenas empieza y ya el Señor ya está respondiendo el asunto es que se meta de corazón y que sepa que lo está haciendo delante del Señor mire lo que dice aquí Marcos capítulo 9 versículos 25 al 29 ya lo tenemos dice y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él verso 26 entonces entonces el espíritu clamando y sacudiendole con violencia salió y él quedó como muerto era un caso muy serio de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y le levantó mire lo que dice el verso 28 cuando él entró en casa Jesús cuando él entró en su casa sus discípulos le preguntaron aparte note aquí porque nosotros no pudimos echarle fuera y les dijo este género no con nada puede salir sino con oración y ayuno este género hay un género que no sale sino con oración y ayuno hay ciertas cosas que hay que hay que aplicar otros métodos si tan solamente la fe no es suficiente entonces hay que emplear estos métodos también pero para todo hay solución nada más hay que tener la revelación de parte de Dios a ver que es lo que Dios quiere que hagamos así es que mis hermanos mis hermanas hay necesidad de creer primeramente en que si estamos dentro del reino de Dios no puede caber otro reino no puede haber un reino dentro de otro reino antes que viniera Cristo solamente estaba el reino de Satanás y el reino de Satanás hacía lo que quería en esos días viene Juan el Bautista anunciando que el reino de los cielos llegaba y que todo aquel que creyera en Cristo podía ser súbdito del reino de los cielos podía heredar el reino de los cielos entonces nosotros a todo esto cuántos han creído en Cristo cuántos han creído en Cristo oiga usted y yo ya estamos dentro del reino de los cielos ya estamos envueltos en el reino de los cielos ya nuestros nombres son reconocidos en gloria de manera que cuando nosotros acá reconocemos el sacrificio de Cristo invocamos el nombre del Señor se manifiesta el poder de Dios acuérdese Cristo vino Él es el rey de los cielos o sea se metía al reino de los cielos y Cristo es el rey entró Cristo y empezó a libertar a los cautivos a sanar a los enfermos y les decía todo esto pasa porque el reino de los cielos se ha acercado de manera que usted y yo debemos de tomar en cuenta que ya estamos dentro del reino de los cielos y que si hay algo del reino de las tinieblas de Satanás no es más que engaño porque no puede estar el reino de los cielos acá y también Satanás dentro del reino de los cielos si usted y yo estamos en el reino de los cielos como se va a meter Satanás dentro del reino de los cielos como Dios le va a permitir a Satanás que se meta dentro del reino de los cielos para hacernos daño entonces está engañando Satanás ya no tiene poder pero es el rey del engaño y nos está engañando y necesitamos ver que dice la palabra de Dios que dice el manual santo y someternos a ello ya estamos dentro del reino de Dios invocamos el nombre de Jesús y se manifiesta el poder vino el Señor Jesús y anduvo caminando acá y por donde iba iba sanando iba libertando iba levantando a los muertos y el terminó su obra murió en la cruz ascendió a su gloria y dejó a los discípulos acá y dejó a la iglesia acá Cristo sigue en medio nuestro nosotros lo confesamos nosotros lo decimos Cristo está aquí en nosotros y nosotros sabemos que Cristo está en medio nuestro también no lo vemos está invisible a nuestros ojos pero está aquí entonces si Él está aquí la autoridad de Cristo ha de ser la que tome control de todo pero hay que creerlo porque tenemos que pasar de lo que vemos al mundo invisible tenemos que hacer que lo que no se ve aparezca invocando el nombre del Señor fíjese bien aquí les voy a terminar cuando cuando trajeron al Señor aquel jovencito lunático lo trajeron a Él ya lo habían traído a los discípulos y los discípulos no tuvieron fe dice la Biblia que los discípulos le preguntaron después porque no pudimos echar fuera el demonio y dijo por su falta de fe la falta de fe de ustedes y hasta por ahí hubo algo donde dijo el Señor hasta cuando los he de soportar oh generación incrédula y perversa hasta cuando los he de soportar de pronto el Señor quería que los discípulos confiaran Él andaba fuera no estaba ahí a propósito para que trajeran el muchachito lunático a sus discípulos Él ya les había dado autoridad sobre toda enfermedad vayan dijo hasta levanten los muertos no solamente sanen los enfermos hasta levanten los muertos y vinieron y no pudieron hacer nada porque la fe hace posible las cosas y ellos de pronto simplemente se olvidaron de darle la gloria al Señor se olvidaron de hacer por su fe presente al Señor ahí y ellos quisieron echarlo fuera creyendo que ellos tenían el poder yo he orado por muchos endemoniados y el Señor los ha hecho libres y un día para mostrarles a los hermanos les digo abran los ojos y dense cuenta había una mujer bien endemoniada y me dijeron hermano venga porque está habiendo un problema tremendo ya van varios ministros que van y no hace caso el demonio y llegue y todos ahí y uno de los ministros que iba que andaba ahí que estaba haciendo mucho ruido lo reprendía y demonio te reprende y te echo fuera y que quien sabe que y abrió los ojos la mujer y le dijo tú no me puedes echar si tú eres mi hijo favorito ay Dios santo que le sabría al ministro fíjese bien y llegue y hoy les digo hermanos pongan atención y aprendan llegue y le dije al demonio que estaba en aquella mujer soy Rafael Rodríguez me temes a mi y me escupió la cara les digo ya ven se dan cuenta nosotros no podemos hacer nada contra Satanás y me acerque al oído y le dije y le temes a Cristo Jesús porque lo que yo sé es que Cristo Jesús te venció en la cruz del Calvario lo que yo sé es con la muerte mi Señor te derrotó te destruyó y sabe que hizo ya no me escupió nada más hizo le digo ah si pues entonces yo no vengo a sacarte vengo en el nombre de Jesús y hermanos en un rato aquella mujer estaba libre pero también es necesario tener fe para ser presente al Señor entre nosotros si tan solamente tuviéramos en esta noche la seguridad que el mismo Jesús que anduvo en esta tierra hace más de dos mil años y que dice la palabra de Dios que sanaba a todos los enfermos que venían a él todo tipo de enfermos y los sanaba si usted y yo no espere que yo lo haga usted tiene fe usted debe de poner eso en acción usted debe hacer con su fe que el Señor esté presente usted debe orar confiando de que el mismo Jesús está presente y que no habrá demonio que se le resista usted va a creer que el Señor está en medio nuestro y que usted puede ser tocado por el poder de Dios y que puede salir en esta noche libre y sano bendito sea el nombre poderoso del Señor póngase de pie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!